La reina del pop sigue sorprendiéndonos con las exigencias que impone para cada uno de sus conciertos. Esta vez nos hemos enterado de que la cantante ordena que se esterilice su camerino para que ninguno de sus fans pueda coger nada suyo, incluyendo el propio ADN. Según informa el diario The Mirror, Madonna tiene mucho miedo de que alguno de sus fanáticos seguidores pueda acceder a su camerino y quedarse con algún resto suyo. Por este motivo ha decidido optar por esta solución. Cada vez que termina uno de sus shows, un equipo de hombres esterilizadores acude al camerino de la estrella y lo deja impoluto, sin ningún tipo de resto de la diva, incluyendo pelos, saliva o trozos de piel. Además, solamente un grupo de elegidos puede pisar el backstage y ver su camerino una vez que esté preparado para ella. El promotor de sus conciertos, Álvaro Ramos, asegura tener que tomar muchas precauciones. De esta manera, Madonna se queda más tranquila y puede deleitarnos con sus conciertos. Todo para que la cantante se sienta más cómoda y protegida. La celebrity también se asegura de que un entorno de máxima confianza construya los espacios donde se prepara para los conciertos y así evitar que nadie pueda instalar cámaras de grabación no autorizadas. Medidas de seguridad aparte, la gira de Madonna continúa. Tras su paso por España, los portugueses serán los siguientes en disfrutar de la diva.